Gracias por preferir informarse con nosotros a mitad de semana, a rastras y entre cinco oficiales de policía fue detenida la propietaria de una ferretería del municipio de San Carlos, quien según la grabación que ya circula en redes sociales, se resistió a entregar un rollo de banderas de Nicaragua. Yoselin Rojas estuvo ahí y nos cuenta. Como si se trataba del tráfico de algún estupefaciente, la policía de San Carlos Río San Juan decomisó un rollo de banderas azul y blanco a una ciudadana identificada como Tania Isabel González. La mujer se resistía a que le quitaran las banderas, sin embargo, los agentes se la llevaron de arrastra a la camioneta para ser trasladada a la delegación de la localidad. Los agentes se le llamaban daños. Miren cómo me llevan. Por vender banderas. Por vender banderas. Por vender banderas en este país, hombre. Los hechos ocurrieron exactamente en la ferretería conocida como El Cubano, que es propiedad de la detenida. El negocio está ubicado a media cuadra de la Alcaldía de San Carlos. Extraoficialmente conocimos que Tania González fue puesta en libertad horas después. Importante destacar que no es la primera vez que las autoridades del orden público realizan este tipo de decomiso. La semana pasada retiraron de varios colegios públicos las banderas plásticas que ubicaron en los centros de estudios. El argumento es que el arco iris estaba formado por una barricada de adoquines. En Acción 10,